Voces Originarias es una iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Plan Regional de la Lectura 2021-Gobierno de Chile. Audiodibros Mi nombre es Edith de Los Ángeles Carrasco Muñoz y mi relación con el mundo mapuche viene de la siguiente manera. Mi tatarabuelo, don Miguel Ángel Cañules Paillalef, se casó con doña Blanca Marín. De esa unión nacieron varios hijos y uno de esos hijos e hija es mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba Andrea Cañules Marín y también tuve el privilegio de conocer al lonco de la familia, mi tío bisabuelo José Cañules Marín, a quien recuerdo paradito ahí en el regüe, donde él fue el lonco de la familia. Te cuento también de que mi abuela era puñeñel chefe, matrona mapuche, pero también curaba otras enfermedades. Y mi bisabuela, la que me estaba enseñando a hablar el mapudungún, era componedora de hueso. Me crié en una ruca, conocí el quitarl, las hermosas huertas, los árboles frutales, las hierbas que se daban, pero por doquiera ahí en esa bella tierra. Entonces mi ascendencia viene por mi padre en una comunidad llamada Loica. Camino de Pitruquén hacia adentro, pero caminando como hacia los cerros. En el año 2001 me vine a vivir acá a Porvenir y a contar de esa fecha. Empezamos con la presidenta de la organización indígena Yosquén a encontrarnos nuevamente con el quimún, conocimiento, a estudiar la cosmovisión y filosofía, el feyentú, los valores y principios del mundo mapuche. Y desde acá, desde Porvenir y hacia Punta Arenas, nos prepararon nuevamente para poder trabajar en un programa llamado PESPI, Programa de Salud Especial para Pueblos Indígenas. Y eso significó que en este momento, a contar ya del año 2009, después del regreso de una pasantía en el Alto Bio Bio, me pude instalar acá dentro del hospital junto a la ñaña Alicia para ejercer la medicina ancestral indígena. También he podido trabajar en un jardín infantil como Elsie o agente mapuche o indígena, enseñándoles a hablar el mapudungún a los pichichés, niñas y niños, del jardín arcoíris. Esa hacía mi trayectoria. Relato del piñón Cuenta la historia que hace muchos años atrás, el pueblo mapuche sintió hambre, especialmente en los meses de invierno. Los ancianos y los adultos de aquella tribu enviaban a los niños y a los jóvenes a recorrer las montañas en búsqueda de alimentos, ya sea frutos silvestres, raíces, todo aquello que pudiera combatir el hambre. Pero iban y volvían con las manos vacías. Hasta que un buen día, un grupo de jóvenes subió mucho más arriba de la montaña llamada el Pehuen, en donde viven las araucarias. Con mucha desolación veían que los piñones estaban en el piso, pero tenían el conocimiento de que eran frutos venenosos. Y en eso estaban pensando cuando llegó un anciano, es decir, se les apareció un anciano con una barba blanca larga y les preguntó con voz muy amorosa qué es lo que andaban buscando. Y los jóvenes le respondieron que andaban buscando alimento, pues los abuelos, las abuelas, los niños y niñas, las mujeres de su pueblo mapuche estaban pasando mucha hambre. Y el abuelo les dice, pero ¿por qué no recogen los piñones que están en el suelo? Y ellos respondieron, porque son venenosos. Bueno, le dice el anciano, a contar de hoy día por la bendición de Shao Gune Shen, que significa el Dios. Les voy a pedir que recojan los piñones y a contar de hoy día nunca más serán venenosos, porque este alimento, que es muy yudivo, les ayudará a pasar todos los inviernos. Así que los jóvenes, contentos y felices, empezaron a llenar sus bolsas y bajaron corriendo hasta la comarca, hasta donde vivían su gente y llegaron con esta gran noticia, contándole que un anciano muy bello y amoroso se les había aparecido y que les había dicho de que a contar de hoy día por la gracia de Shao Gune Shen, nunca más ese fruto sería venenoso y que podrían comerlo, por ejemplo, tostados en el quital, que significa fogón, o que los podían también cocinar en el agua. Bueno, en la actualidad el piñón lo están secando de una manera bien especial y lo convierten en harina, así que están haciendo cúgenes, postres, con este hermoso fruto. También se puede preparar una deliciosa sopa con chicharrones, que yo la he preparado acá para hacer una muestra acá en el hospital, que es deliciosa, así que se está ocupando mucho, mucho en gastronomía. Glosario Mapuche Pehuen Araucaria Chichar Bogón Cuyén Luna Antú Sol Hualún Estrella Relatora Edith Carrasco Voces Originarias Es una iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Plan Regional de la Lectura 2021 Gobierno de Chile.